En comunicación entonces con Diego Martín Vázquez, técnico de la Selección Nacional. Diego, buenas noches. Estamos acá Jorge Fermán, está Gonzalo Carías, está Julio Núñez, y quien te habla, por supuesto, Isabel Zambrano, para hablar un poquito de lo que ha sido esta convocatoria y los criterios en los cuales te has basado para el nombramiento de estos jugadores ante los partidos complicados, podríamos decir, sobre todo por esa selección de Argentina y Guatemala. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para Isabel, para Julio, para Fermán, y bueno, para Gonzalo, para todos los que están en la mesa, y bueno, lógicamente la gente que los ve y que los escucha. Ok, te consultaba sobre el nombramiento que hiciste, ¿fue complicado, fue difícil y en base a qué? ¿Los nombres de estos jugadores en relación a esos dos partidos que tendrás en este mes de septiembre? No te escucho. No escucho bien. ¿Nos escuchas? Ahora sí te escucho, pero lo último no lo escuché. Sí, fue complicada la elección junto al cuerpo técnico. Sabemos que venís viendo partidos, no solo de primera división. Has estado dándole seguimiento a todos los jugadores de la Liga Nacional. ¿Fue complicada la elección? Bueno, ¿por qué vemos nombres como el caso de Joseph Rosales, el regreso de Andy Nájar a una convocatoria? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que veníamos convocando jugadores, y bueno, hay muchos que están en una lista, tenemos más de 40, solo tenemos grupos para 23 jugadores que viajen para estos dos partidos amistosos, y bueno, en base a lo que hemos venido viendo, en base a rendimientos actuales, y bueno, algunos que también estuvieron en el proceso de estos tres partidos que jugamos en la Nation League, en base a eso hicimos la lista. Hay algunos que no están por lesión, en el caso, bueno, de Kevin López también, no está porque está lesionado, tuvo un pequeño desgarro y no está al 100, entonces son pocos días, los partidos son bien seguidos, entonces tienen que estar todos al máximo en sus condiciones para poder aportar en estos dos partidos. Entonces sí, estuvimos trabajando bastante en diseñar la lista, y también estuvimos esperando hasta otro momento a ver los partidos, bueno, incluso tuvimos en cuenta los partidos de ayer, de la Coca-Cola League, y bueno, hay algunos nombres que lógicamente que no están, pero bueno, no quiere decir que no los tengamos en cuenta o puedan ser llamados en el futuro de nuestra convocatoria. Hola, buenas noches, Diego. En realidad, nos consta que los entrenadores siempre mantienen comunicación, sobre todo con los legionarios. personalmente, me interesaría saber la reacción de Najar, por ejemplo, decir cómo tomó Andy Najar esta convocatoria, qué comentó, cómo viene Najar. Bueno, sí, estuvimos hablando con él, estuvimos hablando con él, obviamente vimos partidos, está jugando de lateral izquierdo, que no es una posición habitual en él, porque es derecho, pero bueno, el técnico de su club le pide que colabore en esa posición, y bueno, una vez que esté acá, ahora vamos a ver cómo está, y veremos en qué posición lo utilizamos. En lo particular, yo lo veo un poco más en la segunda línea, más de ataque, pero bueno, también es bueno tener jugadores que se adapten a diferentes posiciones en el campo, tanto en defensa como en ataque, porque bueno, podés hacer cambios internos, podés elegir dónde ponerlos, entonces eso te da un panorama más amplio para poder utilizar, en este caso, a Najar. Pero se entusiasmó con la convocatoria, quiero conocer la sensación de Najar. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, habíamos estado teniendo contacto con personas allegadas a él, que me habían estado diciendo que estaba ilusionado, entonces bueno, lo llamamos, hablamos con él, a ver cómo estaba. Es bien importante que nuestros legionarios vengan y se sientan cómodos, lo he dicho en otras entrevistas, que lo ideal es que vengan y tenerles un ambiente de armonía para que ellos puedan desarrollar ese talento que tienen, pero bueno, tampoco exigirles de más, sino lo que puedan aportar lo mejor que tengan, entonces intentamos hacer eso, no solo con él, sino con todos los que llamamos, porque la idea es hacer un equipo, el fútbol ya no es más de uno solo, que uno solo te va a salvar, sino el equipo, y bueno, esa es la tarea que tenemos, que es lo más complejo. Buenas noches, Diego, un placer. Esta es la tercera vez que se enfrenta a Honduras a la selección de Argentina, de acuerdo que también tienes que tener en mente lo que viene después contra Guatemala. Lo cierto es que este partido, a diferencia de las primeras dos, que fue en 2003 un amistoso en enero, y en 2016, que fue antes de una Copa América, esta selección de Argentina viene con una expectativa de ser campeón, con poner toda la carne en el asador, lo que te pregunto es, ¿cómo jugar un partido como este? ¿Cómo enfrentarse a una selección, a una potencia de primer mundo, cuando hemos tenido partidos difíciles, como con Brasil, que nos metió ocho antes del Mundial del 94, o contra Inglaterra, que empatamos cero a cero en 2014? Bueno, lógicamente que es un desafío enorme enfrentar a una selección que, bueno, tiene al mejor jugador del mundo y es una de las candidatas para ganar el próximo Mundial. Pero bueno, a partir del orden, estamos bien, estamos bien parados, estamos bien ordenados, le damos buen destino a la pelota, tenemos buenas transiciones, manejamos bien el bloque, y podemos contrarrestar toda la calidad de fútbol y de jugadores que tiene Argentina, creo que podemos hacer un buen partido, es una buena medida, es un partido amistoso, me gusta ser muy positivo, no pienso que Brasil no hizo tantos goles o partidos pasados, bueno, estuvimos viendo el de Estonia, pero tengo la ilusión que Argentina está por encima de, perdón, Honduras está por encima de Estonia, me parece que nosotros estamos 80 y Estonia está como en 130, entonces esperemos hacer un buen partido y por qué no, y cerrarnos con ganarlo también. Se han enfrentado en otros momentos, si me acuerdo de los dos partidos que mencionaba Gonzalo, incluso en la que creo que fue en el Olímpico y estaba Basile, y bueno, y en el pasado que fue en San Juan, queremos que sea una buena presentación de Honduras y podamos ser muy competitivos, esa es la ilusión que tenemos y la tarea enorme que tenemos también. Buenas noches, Diego. Con Guatemala, bueno, lógicamente que ya es un partido diferente, es un partido más de igual, igual, y bueno, también esperemos estar a la altura y poder ganar el partido. Buenas noches, Diego, qué gusto saludarte. A ver, con el grupo de futbolistas que hoy sí se hizo oficial, confeccionaste esta lista pensando en cómo plantear, me imagino, ese primer partido ante Argentina en Miami. ¿Qué te has dibujado en la mente? ¿Qué propuesta? Jugamos con línea de cuatro, tres en el fondo, dos carrileros, solo un hombre en punta, poblamos el medio campo. ¿Qué Honduras veremos con este grupo de futbolistas que has convocado, sobre todo en ese duelo contra Argentina el próximo 23? Sí, mira, todavía no definí el sistema porque hay a muchos futbolistas que si bien los conozco de verlos en partidos, no los conozco personalmente, entonces, bueno, está el caso de Rivas, está el caso del mismo Andy, de Joseph Rosales, bueno, los chicos de la España nuevos no los he tenido, si bien los veo en la liga permanentemente, no es lo mismo verlos en los entrenamientos y todos esos detalles, bueno, a partir de ahí vamos a definir el sistema así hemos estado lógicamente viendo partidos de Argentina, hemos visto por lo menos cuatro o cinco partidos en el último tiempo de Argentina y bueno, es una tarea enorme por lo que acabo de decir porque tiene mucha calidad individual y colectiva, viene jugando muy bien, entonces, bueno, una vez que defina bien el sistema, vamos a ver qué estrategia usamos para el partido, pero bueno, lo importante independientemente del sistema que usemos es que estemos bien nosotros, manejemos lo que dije recién, el bloque, tanto defensivo como buenas transiciones y estando bien parado y dándole buen destino a la pelota cuando la tenemos, adaptarse a lo que te demanda el partido, el juego en este caso, pero bueno, tenemos mucha confianza que vamos a estar bien. Me interesan dos nombres en específico en relación a la convocatoria, Diego, el primero, el caso de Edwin Solani porque si bien es cierto lo ha llamado en ocasiones anteriores para otras convocatorias, pero no es de las figuras titulares en el equipo hoy, Verdo Laga, incluso viene siendo de los suplentes porque la decisión de llamarlo y el otro tema, lo de Wesley Deca en relación también a que venía siendo uno de los jugadores en esa línea defensiva prácticamente inamovible en la selección nacional. Sí, bueno, el tema de Solani, un jugador que estuvo en los tres partidos con nosotros, los dos, con Curacao y con Canadá, entró en los tres partidos y con muy buen suceso, recordemos, bueno, con Curacao, acá le comentieron el penal y contra Canadá hizo la jugada del segundo gol y allá en Curacao entró pocos minutos, pero entró muy bien. Entonces, quizá hoy no tenga, quizá no sea titular en maratón, eso ya hay que consultárselo al técnico de él y respetamos mucho eso. Quizá no tenga un presente al no ser titular, pero bueno, las veces que lo utilizamos nosotros nos sirvió y eso para los técnicos es muy importante. entonces una vez que lo tengamos vemos cómo está, lo tuvimos en estos últimos micrositos y estaba bastante bien. Entonces, a partir de verlo cómo está, veremos en qué partido lo utilizamos, pero lógicamente que los jugadores que estuvieron en ese proceso y tuvieron muy buen rendimiento, muchas veces hay que darle continuidad porque si no, es muy complicado hacer una selección con todos en el momento porque deberíamos cambiar los 23 a los 30 cada vez que hacemos una convocatoria. Entonces hay que ir formando un grupo y bueno, y algunos cambiaremos, otros no, e iremos viendo quiénes se desarrollan de la mejor manera. Algunos estarán convocados para algunos partidos y otros no. Será para otros, pero bueno, en base a eso vamos a ir formando un equipo que es el desafío que tenemos. En el caso de Wendt, lo mismo, un jugador que lo conozco, lo conozco muchísimo, lo hicimos a nosotros, está en la pre-lista, digamos, pero bueno, tenemos que llegar 23. Quizás si tuviésemos que llegar 24, 25, estaría el caso de él, el caso de Pinto y el caso de Vargas, de Ratón y hay muchos chicos también que tuvieron un buen suceso, pero bueno, ahora queremos ver a otros y así vamos a ir formando un equipo base que es lo fundamental. Bueno, Diego, queda claro una cosa, la respuesta positiva del jugador a las recomendaciones del técnico, pero también a mí me queda claro otro concepto, sobre todo con Zúñiga y con Chapetilla Mejía.